Ojalá noticias 10 millones de almas, un solo televisor, dominicanas Marileidy Paulino y Fiordaliza Cofil compiten por el oro en Mundial de Atletismo este viernes en la noche. Quiero que sepas, experta en finanzas Liliana Rodríguez Álvarez demuestra y debis a plataformas digitales recaerá sobre el consumidor, a quien le trasladarán el nuevo impuesto. Escándalo Cúpula del sector eléctrico estatal se aumenta salario en medio de inconformidad de población por aumento de tarifa eléctrica y apagones. Gobierno anuncia más de 7.3 millones de personas tendrán cobertura de 2 millones de pesos por cada enfermedad catastrófica. Alerta por dengue 16 municipios del país registran mayor cantidad de afectados en las últimas cuatro semanas, entre ellos Santo Domingo Norte, Este y Oeste, San Cristóbal, Atomayor, Distrito Nacional y San Pedro. Banco Central Europeo sube tipos de interés en medio punto porcentual hasta el 0.50%. Es la primera subida en 11 años. Las olas de calor han aumentado entre 3 y 4 veces más rápido en Europa que en el resto de las latitudes medias del norte como Estados Unidos o Canadá, según un estudio publicado en Nature Communications. Frente a la crisis del clima, del dicho al hecho hay mucho trecho, advierte la coalición para la defensa de las áreas protegidas. En la India eligen a Draupadi Murmu como nueva presidenta. Es la primera en pertenecer a una comunidad tribal. Ateneo Ocoeño invita a conferencia Historia y Evolución de la Lésima Dominicana que dictará el doctor César Sánchez Veras este sábado 23 en la Escuela Santa Baez de Ocoa a las 9 de la mañana. Sacrificio de levantar una paja con el dado y la baraja.